Antes de comenzar mi presentación, quisiera expresar mi más profundo reconocimiento a la organización Ancagua que ha hecho posible la realización de este coloquio internacional de gran envergadura en la ciudad de Cusco. A su vez, quiero manifestarles distinguidas autoridades, panelistas y participantes que me siento muy honrada de su presencia y me encuentro muy orgullosa de poderme dirigir al público cusqueño. El tema que voy a tratar se intitula La prohibición de la tortura en el marco de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda y sus implicaciones en el derecho internacional. Son muchos los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran la prohibición de la tortura como un derecho inherente al ser humano que el Estado debe garantizar y, por consiguiente, tratan sobre la responsabilidad del Estado. Los estatutos de los tribunales penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, así como la Corte Penal Internacional, adoptan un enfoque diferente. Dichos estatutos consideran que la tortura es un delito por el cual pueden atribuirse responsabilidades penales individuales a quienes lo hayan cometido. A pesar de esta diferencia de enfoque, esto no impide que estos organismos se inspiren unos de otros en términos de definición de tortura y del alcance de aplicación de su prohibición. Es así que los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en adelante TPI-Y, y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en adelante TPI-R, defienden la tortura como un crimen de guerra y como un crimen de lesa humanidad. En cuanto a los crímenes de guerra, si bien no contemplan exactamente los mismos delitos, ambos estatutos se basan en los Convenios de Ginebra de 1949. La diferencia se debe a los distintos tipos de conflictos. Los conflictos en la ex Yugoslavia eran tanto internos como internacionales, mientras que en Ruanda el conflicto era únicamente interno. A pesar de que ninguno de los estatutos de estos dos tribunales ad hoc establece una definición específica de tortura o de otra forma de maltrato, su jurisprudencia ha clarificado su campo de acción revelando los principales elementos de la definición de tortura. Como son, el elemento motivacional, la intencionalidad de infringir un dolor intenso, y en el caso del TPI-R, el requisito de que el acto haya sido cometido en el ejercicio de funciones públicas. En lo que respecta al elemento motivacional, tanto el TPI-R como el TPI-Y han importado los requisitos contenidos en la definición del artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, en adelante Convención contra la Tortura, ampliando algunas veces su campo de acción de competencia. Así, por ejemplo, en el caso Acayesu, la sala de primera instancia del TPI-R adoptó explícitamente la definición de tortura de la Convención de 1984, dejando constancia que la enumeración de los requisitos de dicha Convención no es taxativa. En este caso, la sala consideró que la degradación, la humillación y el control o destrucción de una persona también pueden calificar como motivos prohibidos del delito de tortura. La sala de primera instancia siguió la misma concepción en el caso Musema y en sus decisiones posteriores. La jurisprudencia del TPI-Y no permite determinar con mucha claridad si la lista de los motivos prohibidos contenidos en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura debe ser considerada únicamente de manera ilustrativa o si dicha enumeración puede ser catalogada como exhaustiva. Por ejemplo, en el caso de Elalich y otros, la sala de primera instancia del TPI-Y sostuvo que el uso de las palabras con el fin de en la definición de tortura del artículo 1 de la Convención de 1984 indica que la lista de motivos no es exhaustiva y por lo tanto debe entenderse como meramente ilustrativa. Sin embargo, en el caso Curanach, Kovac y Vokovic, la misma sala sostuvo una calificación restrictiva de la definición de tortura. Posteriormente, la sala de apelación no se pronunció puntualmente sobre la cuestión de la motivación, aunque sí destacó que la sala de primera instancia no tuvo en cuenta el alcance de la definición de tortura como parte integrante del derecho internacional consueto urinario. Ya que el racionamiento en el que se basan las decisiones de la sala de apelación es vinculante para las salas de primera instancia, podemos referirnos a un fallo más reciente que la sala de primera instancia sostuvo. En este fallo sostuvo que los fines prohibidos contenidos en la Convención contra la Tortura no constituyen una enumeración exhaustiva. En todo caso, el hecho de que estos fines no sean únicos ni predominantes garantiza la facultad de los tribunales penales internacionales de procesar y castigar a los individuos por el delito de tortura. En cuanto a la intencionalidad de infligir dolor o sufrimiento intenso, en el caso Kuranach, Kovács y Bokovic, la sala de apelación del TPI griega reiteró la distinción entre la intencionalidad y motivación. La sala abordó el tema de la violación como forma de tortura y sostuvo que, aun cuando la motivación del delincuente sea únicamente sexual, esto no significa que no haya tenido la intencionalidad de cometer un acto de tortura ni que su conducta no haya causado un sufrimiento físico o mental grave. Por ende, el concepto de intencionalidad rige para las consecuencias razonablemente predecibles de la conducta del delincuente. Asimismo, el delito de tortura puede cometerse por acción u omisión, siempre y cuando la acción u omisión haya sido intencional. Es decir, haya sido un acto que objetivamente sea deliberado y no accidental. En concordancia con la definición de derecho internacional consuetudinario, el TPI griega sostuvo que la gravedad del sufrimiento causado es una característica distintiva de la tortura que la diferencia de los otros delitos similares. En este sentido, la sala de primera instancia del TPI griega, en el caso Delarich y otros, entendió que una definición jurídica no puede depender de un catálogo de prácticas aberrantes, en tanto, representaría simplemente un desafío a la ingenuidad de los torturadores y no una prohibición legal viable. Por lo tanto, el grado de sufrimiento necesario para alcanzar el umbral de la tortura debe definirse en cada caso particular en base a las circunstancias propias del caso y en función de criterios subjetivos, tales como las consecuencias físicas o mentales del maltrato, la edad, el sexo o el estado de salud de la víctima, entre otros. En el caso Kovac y otros, la sala de primera instancia del TPI griega sostuvo que para que el abuso califique como tortura, no es necesario que exista un daño físico, en tanto, el daño mental es una forma corriente de tortura. Por ejemplo, el sufrimiento mental causado a una persona a la que se obliga a observar cómo maltratan a un familiar podría constituir el grado de gravedad necesario que se exige para que un acto configure el delito de tortura. A su vez, la sala de primera instancia en el caso Furushin Shah resolvió que obligar a una persona a observar la violación de una conocida configura el delito de tortura. Cabe señalar igualmente que la presencia de espectadores, especialmente de familiares, también causa un daño mental grave que constituye tortura respecto de la persona que está siendo violada. En cuanto al hecho de actuar en ejercicio de funciones oficiales, debemos destacar desde un principio que la responsabilidad penal por el delito de tortura y otros maltratos no rige únicamente para la persona que efectivamente perpetró los actos prohibidos. En el artículo 7 del Estatuto del TPI griega y en el artículo 6 del Estatuto del TPI-R comparten el mismo texto. Toda persona que planifique, instigue, ordene, cometa o sea cómplice o partícipe de la planificación, preparación o comisión de un delito regulado en el presente Estatuto será responsable de dicho delito. Es importante resaltar que la mayor parte de la jurisprudencia en esta materia corresponde a las decisiones del TPI griega. Sin embargo, el TPI-R sentó precedente en el caso Acayeso. En esta decisión, la sala de primera instancia del TPI-R incluyó expresamente dentro de los elementos esenciales de la tortura el requisito de que el delincuente sea un funcionario o actúe con el consentimiento o bajo la instigación de un funcionario o de cualquier otra persona que actúe en ejercicio de sus funciones oficiales. El TPI-R adoptó esta misma postura en el año 2000 en el caso Musea. En cuanto al TPI-R, su jurisprudencia en materia de este requisito del ejercicio de funciones oficiales fue relativamente contradictoria hasta hace algunos años. A pesar del pronunciamiento favorable al ejercicio de funciones oficiales por la sala de apelación, la sala de primera instancia en el caso Kunarach, Kovach y Vokovic entendió que la definición de tortura en el derecho internacional humanitario no comprendía los mismos elementos que la definición de tortura que generalmente rige el derecho de derechos humanos. En particular, la opinión de la sala de primera instancia era que la presencia de un oficial estatal o de cualquier persona en ejercicio de sus funciones oficiales en el proceso de tortura no es un requisito esencial para que el delito se interprete como un acto de tortura en el marco del derecho internacional humanitario. Cabe resaltar que la sala de primera instancia adoptó esta misma postura en casos posteriores, la misma que fue seguida por la sala de apelación. Por lo tanto, según la opinión del TPI, no es necesario que esté presente el requisito del ejercicio de funciones oficiales para que un acto configure el delito de tortura. Asimismo, esta distinción se ve ahora reflejada en el artículo 7, párrafo 2e del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, conforme al cual no es necesario que se responsabilice a un individuo que actúa en ejercicio de sus funciones oficiales por la comisión del delito de tortura. A pesar de que la jurisprudencia de los tribunales internacionales no es uniforme en cuanto a la definición de tortura, esto no impide que los distintos tipos de regímenes jurídicos coincidan en que la Convención contra la Tortura es parte integrante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Humanitario y del Derecho Penal Internacional, lo que conlleva que una serie de obligaciones deban ser garantizadas con el fin de prevenir que nuevos actos de tortura se reproduzcan. Ahora me voy a referir a las obligaciones de investigación y de persecución como resultado del carácter imperativo de la prohibición de la tortura. En el caso Cursincha, el TPI y Griega señaló claramente que las normas internacionales contra la tortura establecen no solo su prohibición y castigo una vez perpetrado este crimen, sino también su prevención. Así, cuando los Estados aceptan obligaciones internacionales en tal sentido, se les impone la obligación de adoptar de manera inmediata medidas internas que prevengan o pongan fin a las torturas que estén ocurriendo. A partir de dichas conclusiones, podemos constatar de que la norma que prohíbe la tortura emana claramente una obligación de prevención para el Estado, pero además de ello, una obligación de investigación y de persecución. Es así como el TPI y Griega establece por la primera vez en el caso Cursincha que la prohibición de la tortura se configura como una obligación erga omnes, cuya vulneración otorga a cualquier otro miembro de la comunidad internacional el derecho a solicitar su cesación. Al mismo tiempo, señala que la prohibición de la tortura se ha convertido en uno de los principios básicos de la comunidad internacional alcanzando la categoría de Just Coggins, lo que la dota de un rango jerárquico superior no pudiendo ser derogada por tratados o costumbres internacionales. De este carácter imperativo e inderogable del cual está revestida la prohibición de la tortura se derivan al menos dos efectos específicos, tanto en el ámbito de la interacción con otros Estados como en el aspecto estatal e individual. Por un lado, a nivel de los Estados y sus relaciones con otros Estados, se deslegitimiza cualquier acto legislativo, administrativo o judicial que autorice la tortura u otros tratamientos, u otros tratos inhumanos o degradantes. Por otro lado, en la espera individual, se considera que cada Estado tiene el derecho y el deber de investigar, perseguir, castigar, extraditar a individuos acusados de tortura que estén bajo su jurisdicción con independencia del lugar de comisión de dichos clímenes. Junto con el amplio tratamiento que el TPI griega otorgó a la tortura como norma de Just Coggins en el caso Curusincha, otros tribunales nacionales e internacionales se han manifestado reconociendo claramente el carácter imperativo de esta norma. Así, por ejemplo, en 1998, en el caso Pinochet, la Audiencia Nacional Española reconoce el carácter Just Coggins, dejando claro que la prohibición de la tortura y del genocidio se consideran como normas imperativas del derecho internacional general. En el mismo sentido, se pronuncia la Cámara de los Flores del Reino Unido en su resolución de 1999, donde afirma que la prohibición de la tortura ha adquirido el carácter de Just Coggins o norma perentoria. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tibis v. Ecuador, señaló empáticamente que existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de toda forma de tortura, tanto física como psicológica, y que este régimen pertenece hoy en día a Just Coggins. Además, el mismo tribunal, en el año 2005, en el caso Fermín Ramírez v. Guatemala, ya había tenido la oportunidad de reiterar esta afirmación. Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Alda Sanyi v. Reino Unido, reconoce el carácter de Just Coggins de la norma que prohíbe la tortura. Asimismo, en julio del 2012, en el caso de Bélgica contra Senegal, relativo a las obligaciones de enjuiciar o extraditar al expresidente de Chat, Gisén Abraé, por los crímenes de masa cometidos durante su régimen, la Corte Internacional de Justicia, a pesar de no considerarse competente, confirmó la naturaleza erga omnes de las obligaciones contenidas en la Convención contra la Tortura y consideró que, al oponerse a la extradición del sospechoso, Senegal violó sus obligaciones en virtud de dicha convención. Como conclusión, podemos decir que uno de los principales aportes de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc es la evolución del reconocimiento de la prohibición de la tortura, de una simple norma prohibitiva a una norma perentoria o just cognance que goza de una jerarquía internacional mayor aún que el derecho de tratados e incluso que las normas consuetudinarias comunes. El reconocimiento judicial de la universalidad de esta prohibición constituye un gran avance hacia la protección efectiva de los derechos humanos. Muchas gracias por la atención prestada.